Vamos de fiesta en fiesta. Hemos terminado la Pascua, pero para seguir en tono festivo tenemos Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, la Santísima Trinidad, el Corpus Christi. Y mirad esta fiesta que celebramos, de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, es una fiesta que nos ayuda mucho a descubrir la esencia de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. ¿Qué significa decir que Jesucristo es sacerdote? ¿Qué significa decir que Jesucristo es el Sumo y Eterno Sacerdote? Mirad, cuando Dios construye el pueblo de Israel al sacar de Egipto a los herederos de los doce hijos de Jacob y vence al faraón y les hace sacrificar el cordero, pintar con la sangre las jambas y los dinteles de la puerta para que el exterminador no pasara, cuando Dios entierra en el mar, hunde en el mar el ejército del faraón después de que el pueblo hubiera pasado a pie seco, y está el pueblo cuarenta años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida, donde el Señor va preparando su corazón y hace una alianza con ellos, en esta alianza les da una manera de relacionarse con Él, a través de sacrificios. Hay una tienda en medio del pueblo de Israel que acampaban en tiendas, hay una tienda que es construida para el arca de la alianza, donde se han guardado las dos tablas de la alianza, maná del desierto y varias cosas más que ahora no recuerdo. Este arca de la alianza es el lugar de la presencia de Dios para el pueblo, y por eso en medio del campamento hay una tienda donde duerme el arca, porque es la señal de que Dios está con ellos, de que igual que cada familia tiene su tienda, Dios tiene su tienda en medio de nosotros. Esto para Navidad lo dejamos, pero el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, para Navidad y para el 25 de marzo. Esto de poner su tienda en medio de nosotros, acampar entre nosotros, está hablando de esta realidad, el pueblo de Israel sabe que Dios está con él. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el pueblo con Dios? Hay que saber relacionarse, porque no puede relacionarse de tú a tú. El que subía al monte era Moisés, Dios respondía con el trueno. Entonces Dios elige de entre el pueblo a los hijos de Arón, que eran de la tribu de Leví, los levitas, y les da la misión de ser sacerdotes, es decir, de hacer de mediadores entre el pueblo y Dios. Cuando el pueblo tiene que pedir algo a Dios, lo hace a través de estos sacerdotes que conocen los ritos por los que presentan a Dios las ofrendas y le piden lo que hace falta. Y sobre todo, esto se hace a través de sacrificios, ofreciendo animales, ofreciendo también los bienes de la tierra, ofreciendo panes. Entonces, hay fiestas muy importantes, entre ellas, en el pueblo judío, entre ellas había una que es la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del gran perdón del sacerote, sacrificaba a un cordero y entraba dentro de la tienda, que se llamaba la tienda del encuentro, entraba en la presencia de Dios, en el lugar santo, el santo de los santos o el santísimo, y ahí, en esa fiesta solamente un día al año, de entre todos los sacerdotes, el que le tocaba ese año, que se llamaba el sumo sacerdote, el que tenía la mayor responsabilidad, entraba y pronunciaba el nombre de Dios. Que Dios había revelado a Moisés, cuando Moisés le dijo, quiero ver tu rostro, le dijo, mi rostro no lo verás, métete en la hendidura de la roca, yo pondré la mano, pasaré, y luego ves mi espalda. Y ahí Dios pasa pronunciando su nombre, Yahvé, Yahvé, Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico, enfiado y leal. Este es el nombre de Dios. Pues bien, pronunciar el nombre de Dios, cuando el sacerdote pronuncia el nombre de Dios, el pueblo recibe el perdón de los pecados. Esto va unido también al sacrificio de los animales, a la expersión de la sangre. Bien, hay muchos elementos aquí que se tardan muchos años en estudiar, así que no vamos a resumirlo todo en una humilidad, sino no acabaremos. ¿Qué es lo importante? El pueblo de Dios llega a la tierra prometida y con Salomón construye un templo. Este templo alberga el arca de la alianza y dentro de este templo está el lugar del arca donde el sacerdote entra una vez al año. Mirad, cuando llega Jesús, hay un momento que les dice, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y dice el evangelista, él hablaba del templo de su cuerpo. En él es el lugar donde vive Dios. El Espíritu Santo en el bautismo de Jesús bajó en forma de paloma y se oyó una voz, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Jesús es ahora el lugar de la presencia de Dios, no el arca de la alianza, no el templo. Dios está en medio de nosotros en Jesús. Jesús, el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Jesús va a instaurar un nuevo sacerdocio. Mirad, Jesús no era de la tribu de Leví, no era descendiente de Aarón. Juan Bautista sí. Si recordáis, el padre de Juan Bautista, Zacarías, era sacerdote. Y en el templo se le revela que va a tener un hijo. Todo aquello. Si no, lo buscáis en el Evangelio de San Lucas al principio. Jesús no era sacerdote. Sin embargo, va a instaurar un nuevo sacerdocio, que no viene por dinastía, sino por elección de Dios. ¿En qué va a consistir el sacerdocio de Cristo? Estos sacrificios que se ofrecían de animales para el perdón de los pecados. Dice la carta a los hebreos, ¿Cómo va la sangre de toros y de cabritos a alcanzar el perdón de los pecados? Eran una imagen de lo que Jesús iba a hacer. Jesús nos ha mostrado, en la entrega de su vida en la cruz, lo que cuestan nuestros pecados. Y lo que cuesta salvar nuestra vida de la muerte. Que es el precio de su sangre. Todos aquellos animales sacrificados estaban hablando de un sacrificio que sería el definitivo y donde ya no harían falta más sacrificios. Porque Cristo es Dios mismo que se ha hecho hombre y se ofrece el Hijo de Dios al Padre en remisión de nuestros pecados. Es el sacrificio para siempre. Pero antes de ofrecerse en la cruz, Él deja expresado esto en la Eucaristía. La noche antes de morir, decía el Evangelio de hoy, cuando se sacrificaba el cordero pascual, mientras en el Templo de Jerusalén estaban matando decenas y centenares de corderos para celebrar la Pascua, Jesús comienza algo nuevo. Una alianza nueva y eterna. No, decía la primera lectura, no como la alianza que hice con vuestros padres cuando los tomé de la mano y no fueron fieles. Yo pondré mi ley en su corazón. Viene Jesús a transformar la vida de todo hombre que acoja su salvación. Y entonces se expresa en la Eucaristía lo que va a pasar en la cruz. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre de la alianza derramada por muchos. El cuerpo, la sangre, la vida de Cristo entregada en una alianza nueva y eterna. Jesucristo, cuando entrega su cuerpo y su sangre en la cruz, es resucitado y asciende al cielo. Dicimos, sube a la derecha de Dios y está sentado a la derecha del Padre. ¿Dónde intercede por nosotros? ¿Por qué Jesús es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres? Muy fácil. Mirad, la ruptura del pecado ha creado una brecha entre Dios y los hombres. Es como un precipicio que se ha abierto en el que nosotros no podemos volver a Dios. Cristo, siendo Dios, se pone de parte de los hombres y reconstruye esta conexión. Siendo verdadero Dios y verdadero hombre, une a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Y entonces hace que podamos entrar en una relación personal con Dios. Con el sacrificio de su sangre, entrando en la muerte, que es consecuencia del pecado, y rompiendo la muerte desde dentro con su resurrección. Cristo, dice la carta a los hebreos, que intercede por nosotros ante el Padre. Así como el sacerdote entraba en el lugar de la presencia de Dios pasando un velo. Era un velo de terciopelo azul con estrellas que se llamaba el cielo. El sacerdote entraba en este velo al lugar de los santos a pronunciar el nombre de Dios. Cristo ha traspasado el cielo y en la presencia de Dios es el que pronuncia el nombre de Dios. Es el que nos alcanza su misericordia y su perdón. Hay una canción que va recorriendo toda la historia de la salvación y al final dice Estás pensando en mí cuando ya he elevado el cielo ante el trono de tu Padre muestras tus llagas gloriosas recordando a cada instante que mi entrada para el cielo tiene el precio de su sangre. Cristo muestra al Padre y le dice Esto fue por ellos lo hicimos por ellos de manera que no pesa condenación alguna sobre aquellos que se unen a Cristo por el bautismo porque ya ha sido pagado el precio de los pecados y hemos sido liberados de la muerte. Este es el sacerdocio de Cristo. Pues bien, este sacerdocio de Cristo que es una realidad en la que vivimos que Cristo intercede por nosotros ante el Padre es el sumo sacerdote y además es eterno no hace falta repetir este sacrificio ¿Cómo lo vivimos nosotros? En la Eucaristía. Aquello que Jesús adelantó antes de morir dijo hace de esto en memoria mía la Iglesia que tiene la misión de evangelizar es sacramento de salvación para todos los hombres. Mirad todos los que estamos aquí desde el día de nuestro bautismo somos sacerdotes profetas y reyes. ¿Qué significa que somos sacerdotes? Que tenemos la misión de interceder por toda la humanidad y de ofrecer a Dios un culto agradable con nuestra vida con nuestra oración y con los sacramentos. Cuando yo vengo aquí a misa no simplemente estoy cumpliendo una devoción o haciendo un rato de oración ni simplemente estoy buscando mi propia santificación sino que estoy también cumpliendo una misión por el mundo entero. Estoy ofreciendo el sacrificio de Cristo por toda la humanidad. La tienes ahí a tu mujer, Rafa. Por toda la humanidad. Tenemos esta misión. Los cristianos somos sacerdotes. Aquí en la Eucaristía no me gusta nada cuando dice vengo a oír misa. Bueno, es una expresión que se ha utilizado durante mucho tiempo, ¿no? Oír misa. Pero venimos a celebrar juntos la Eucaristía a ofrecer el sacrificio de Cristo en la cruz que se actualiza en cada misa. Todos los cristianos somos sacerdotes pero mirad de entre todos los cristianos que somos sacerdotes y tenemos esta misión de interceder por el mundo entero actualizando el sacrificio de Cristo en el hoy de cada día el Señor ha querido tomar algunos hombres para hacer para hacerse presente de una manera singular en medio de la Iglesia y del mundo. Esto es un misterio. Pero aquella noche en aquella última cena cuando Cristo adelanta en la cena su sacrificio de la cruz les dice a aquellos hombres que Él había elegido para estar con Él dice el Evangelio escogió a los que Él quiso Haced esto en memoria mía. El Señor en medio de su pueblo elige a hombres que no son más capacitados ni son más santos ni más inteligentes ni más virtuosos para mostrar su presencia en medio del pueblo. El sacerdocio de los sacerdotes católicos no es como el sacerdocio del Antiguo Testamento porque nosotros sabemos que sólo hay un sacerdote que es Jesucristo y sólo hay un sacrificio que es la entrega de su vida. Todos los cristianos y los sacerdotes al frente del pueblo de Dios haciendo presente a Cristo cabeza de su cuerpo que es la Iglesia ofrecemos y nos unimos al único sacrificio de Cristo. Cuando en la ordenación sacerdotal por sucesión apostólica los apóstoles cuando fundaban una comunidad imponían las manos a unos los erigían epíscopos es decir obispos vigilantes del rebaño a otros los instituían como presbíteros ancianos en medio de la comunidad para presidir las asambleas. Cuando nosotros cuando yo he recibido la ordenación sacerdotal cuando los sacerdotes recibimos la ordenación sacerdotal de manos de un obispo sucesor de los apóstoles dentro de todos los signos y todos los momentos que hay el momento central es la imposición de manos y la oración de consagración hay un momento donde se nos entrega el cáliz y la patena cuando ya hemos sido revestidos con la casulla el obispo nos dice recibe la ofrenda del pueblo santo para ofrecer el sacrificio considera lo que realizas imita lo que conmemoras y configura tu vida con el misterio de la cruz del señor mirad las religiones también el pueblo de israel ofrecen cosas a dios para aplacar su ira para ganarse su favor para conseguir algo que quieren de él nosotros que podemos ofrecer a dios si somos conscientes que todo lo que podemos ofrecer es porque lo hemos recibido antes que vas a ofrecerle a dios tu tiempo si dios te ha dado la vida todo el tiempo se lo debes que le vas a ofrecer tus talentos tus capacidades si las has recibido que vas a ofrecerle tu dinero el fruto de tu trabajo para que le hace falta a dios dinero si ha creado el universo entero que le vas a ofrecer animales como las religiones antiguas si jesús dios dice ya en los salmos y en los profetas dice si todo cuanto hay en el orbe es mío que vas a ofrecerme a veces en la misa y en las ofrendas y en nuestra relación con dios tenemos unos conceptos que son paganos de que nosotros ofrecemos cosas a dios para ganarnos el favor de dios no no nosotros lo único que podemos ofrecer a dios que se expresan los dones del pan y el vino sabemos que nos los ha dado dios mismo y lo segundo lo que le ofrecemos verdaderamente en cada eucaristía no es otra cosa que a cristo mismo no podemos ofrecer otra cosa por el perdón de nuestros pecados a cristo mismo muerto y resucitado muerto por nuestros pecados resucitado para nuestra salvación es lo que hacemos en cada eucaristía te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia que vas a ofrecer que tienes que no hayas recibido que vas a ofrecer sino a cristo mismo por eso considera lo que realizas imita lo que conmemoras configura tu vida con el misterio de la cruz del señor ofrecemos toda nuestra vida unida a la de cristo ahí es donde tienen valor cada obra que hago cada acto de amor cada lucha y victoria frente al pecado cada renuncia a mí mismo cada penitencia cada oración todo, todo, todo lo que puedo hacer como cristiano si no está unido a cristo no sirve para nada porque no vale nada pero cuando está unido a cristo tiene un valor infinito especialmente cuando está unido a cristo en la eucaristía donde él se hace verdaderamente presente y se actualiza de una manera incruenta al sacrificio de cristo en la cruz y todo el pueblo reunido alaba a su señor con cristo tenemos por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente todo honor y toda gloria el sacerdote en nombre de cristo preside la oración ofrece el sacrificio invoca al espíritu santo sobre las especies eucarísticas es un misterio esta realidad pidemos al espíritu santo en este día en esta fiesta primero que nos ayude a descubrir el gran regalo que cristo nos ha hecho dando su vida por nosotros segundo que nos ayude a descubrir lo que significa que cada uno de nosotros somos sacerdotes y tercero que nos ayude a descubrir la necesidad y la belleza del sacerdocio católico en el diaconado en el presbiterado en el episcopado que podamos pedir por las vocaciones al sacerdocio que podamos presentar a nuestros hijos al señor decirle señor es tuyo que podamos ponerlos en sus manos a los jóvenes a los niños que podamos también rezar por los sacerdotes para que como diremos después en la liturgia y desde el principio de esta misa estamos pidiendo seamos fieles al ministerio que se nos ha confiado que así sea que se nos ha confiado